Saludos bañaneros, buenos días, mi nombre es GrindryCM y os doy la bienvenida a un nuevo capítulo de este gameplay sobre Kensie. Nos habíamos quedado por aquí, de camino al puesto de socorro. Estamos aquí desvalijando a los asesinos bandidos que nos han atacado, mientras recuperamos a T-02, que está por aquí. Tú estás más lleno que yo que sé. Garrulete, te voy a tener que usar, pero tú también estás bastante lleno. Estándar grado, está fuera, a ver, estándar grado, no, no, estándar grado y mala calidad. Y estas son mala calidad, pues estándar grado para ti y mala calidad, va, y no, organízate a ver si tienes sitio para más, vale. Esto por aquí estándar grado, ojo, ojo, mala calidad. No tienes sitio, lo pago en la... Uy, cómo vamos de llenos, vale, ¿quién queda por recuperarse? A ver... Ah, no, T-02 ya está en pie, vale. Y Bark también, estáis todos más o menos, ¿no? T-02, ¿cómo va? Uy, la pierna derecha la tiene ahí tocada. Vale, chicos, nos ponemos en marcha de nuevo. Vamos hacia nuestra estación de paso, vamos para allá. Epa. Vamos, vamos y vamos. Dejarme ver antes de nada, perdón. Tecnologías, facciones. Cinco días, dos días, vale, de momento no hay peligro. Vámonos, seguimos. Nuestra aventura, continúa. Vamos, hasta la estación de paso. Vamos, chicos. ¿Por dónde vais? ¿Por aquí? Pues por aquí iremos. A ver, ¿qué hay por aquí? Sí, vais por esta zona. Venga, va. A ver quién hay por aquí. De momento por aquí no hay enemigos. Sí, hay enemigos ahí. Parar. ¿Quién hay aquí? ¿Estos quiénes son? Bandidos de la polvareda. Oh. Vamos a intentar pasar desapercibidos. Vale. Aquí hay un campamento que me parece que lo van a atacar mis guardias. O nos van a atacar, básicamente. A ver, pasamos por aquí. Ah, pues hemos pasado tranquilamente, vale. Vale, pues no, 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 no nos han atacado, vale. Seguimos. ¿Por dónde vamos a todo esto? Vale, estamos llegando, chicos. Estamos medio llegando. Venga, vamos. Que tenemos que vender cosas. Tengo que descargar los toritos. Pausado, cargando. Venga, seguimos. Tengo que mirar las estadísticas también. A ver cómo vamos. Por aquí no hay más. Tengo que ver a Copper también. Si ya tiene los toros para vender. Pues ya es de día. Y ya podremos vender. Estamos llegando ya a nuestro destino. ¿Y dónde está nuestro destino, diréis? Pues aquí, arriba. Vale. Para la plaza, por favor. Aquí, a la plaza. Venga, que llegamos. Que llegamos. Que llegamos. Y estamos llegando ya, ¿eh? ¿Por qué se han puesto en alerta? Si soy yo. Hola, soy yo. ¿Qué tal? Estación de paso. Venimos a negociar. Estamos... Somos pacíficos. No nos ataquéis. Gracias. Vale. Ya, Far, entra. Aquí hay gente, pero primero vamos a vender. Háblale. Muéstrame tus mercancías. Primero vamos a vaciar a Garrulete, que tiene cosas para vender. Esto, esto, esto. Esto sí, esto sí. Esto sí, esto sí. Esto sí, esto sí. Todo, todo, todo. Que no haya nada... Uy, no sé lo que... Especialista grado. Esta no. Esta sí. Esta sí. Esta sí. Esta sí. Esta sí. Esta sí. Sí. Las gafas, déjalas. Es que me molan. Y las piezas de baile está vendelas. ¿Vale? Y organizar. Vale. Cogemos a T01. ¿Cuánto te queda? 6.000. Vale. Pues te lo voy a vender. Vamos a vaciar primero, esperar. T02. Estándar grado. Estándar grado. No te creas. Estándar grado. No son malas, pero... Estándar grado. Vale. 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 Y vale. Y tienes dos de estándar grado aquí. Y te quedan 3.000. Las voy a dejar porque las voy a cambiar por... Por alguno. Run. ¿Tú qué tienes? No, espera. T01. Vende la ropa. Porque es ropa... Chuuu... Uy, mira. Estándar grado. Y vende ya... Lo que puedas. Vale. Perfecto. Vale. Pues... Ahora miramos una cosa. Espera. A ver. Jafar. ¿Quién hay por aquí? Skint. ¿Y Skint quién es? ¿Qué puedo hacer por ti, vagabundo? Guardaespaldas. Mercenarios. Guardaespaldas. 4.000. Vale. Pues ya tenemos más guardaespaldas. ¿Este quién es? Cirojano Plástico. Hay alguien más interesante por aquí. Pacificador, gremio de comerciantes. Scratch. Benji. Otro Benji. Capitán Mercenario. Habla con el Capitán Mercenario. Pero a este lo vamos a... Vale. Venga, va. A este lo mandamos a nuestra... Matón del bar. Y el cirujano Plástico queda por aquí. ¿Y este quién es? El matón feo del bar. Vamos, chicos. Que tenemos que seguir. Vale. Vamos a hacer una cosa. Antes de nada... Me parece que quedaba por aquí... Dos botas estándar grado. T-01 tenía por aquí un casco también. Se lo ponemos a T-02. Y vamos a ver. T-02. Estándar grado. Estándar grado. Batai. 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 Negocia con T-02. Y quédate por lo menos unas botas buenas. Esto se lo damos a T-01. Epa. A ver. Espera. Que me he liado. ¿Con quién estaba yo? Con Batai. 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 Comercia con T-02. Hemos dicho. Vale. Y el casco también. Y ya tienes un casco bueno. Y estas botas malas. Vale. Siguiente. De Batai. Pasamos a Bark. 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 Mira, botas. Pues botas buenas. Tengo aquí, ¿no? Me parece. Sí. Toma. Por lo menos unas botas más buenas. De las que tienes. Perfecto. Pues pasamos de T-02. A T-01. Vale. Y esto, esto y esto. Para T-01. Perfecto. Ya estamos listos. ¿No? Estamos recuperados más o menos. Jafar está bien. Green está más o menos bien. Ruka bien. Stups bien. Bark. El estómago. Batai. Comercial. Y Rane. ¿Cuál sería nuestro próximo asentamiento diminuto? Minas sagradas. Nómadas asentados. No. Queremos ir hacia... Hacia aquí. Y tenemos que pasar esta zona. Uf. Jodía. Vale. Vamos hacia aquí. Chicos. No, no, no. Espera. Rane. ¿A dónde vas? No he seleccionado todo el grupo. Espera. Ahora sí. Ya estamos todos. Vamos. Volvemos a caminar. Vámonos. Venga. Que llevamos un buen grupo. Y otro animalito de carga no me vendría mal, la verdad. Porque estamos casi, casi llenos. No he vaciado la mochila de Jafar, ¿a qué no? Sí. Bueno, más o menos. Vale. Venga, va. ¿Qué hay por aquí? Nada. Sigamos. Adelante. Adelante. A ver si nos encontramos bandidos o algo. Para atacar y entrenar. A ver. Por aquí no hay nada. Que yo vea... ¿Estos son buenos? Sí, estos son buenos. Digo, me están siguiendo unos. No sé quiénes son. ¿Vamos a ir por aquí abajo? Sí. Vale. Venga, chicos. Vamos a encontrarnos con el peligro. Necesito peligro. Uy, 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 uy. Ojo, que entramos en zona peligrosa. ¿Dónde están mis chicos? ¿Por qué os habéis parado? Ah, vale. Porque os he dicho que hasta ahí. Vale. Tenemos que atravesar esto. Tenemos que atravesar esto. A ver si llegamos por lo menos hasta aquí. Venga. A ver que nos encontramos por las ciénagas. Guardando automáticamente. Pues guárdame automáticamente, va. Uy, 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 uy. No me mola nada. Pero bueno. Entramos. En ciénagas. Por aquí pueden haber arañas. Puede haber de to. A ver que hay. Pausado. Cargando. No os separéis. No os separéis. Que no quiero que os separéis. Mira, y si venís para acá, mejor. Y nos quitamos de entrar en ciénagas. Sí, ¿verdad? Así me gusta. Muy bien. Muy bien, muy bien. ¿Dónde estamos? Ah, vale. Estamos por aquí. Vale. Pues venga, sigamos. Tenemos que llegar aquí. Venga, vamos. Pero no os separéis, hombre. Que no os separéis. Vamos todos juntos. Aquí. Venga, vamos todos juntos. ¿Por qué estos se dividen? No lo sé. Estos deciden irse por otro camino. Bueno, pues nada. Nada. A ver. Ah, pero más o menos vais para el mismo lado, ¿no? Unos van por el agua, otros van por la arena. Pues bien. Y nos vamos a enfrentar con nadie. Creí que nos íbamos a enfrentar con ellos, pero no. Venga, hasta aquí. Llegar. Juntos. Venga, vamos. Muy bien. Habéis llegado juntos. Vamos hasta aquí. Que me parece que estos quieren... ¡Hostia! Espera, 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 espera. Espera, espera, espera. ¿Estos son buenos o son malos? Estos no sé quiénes son. Pero son un montón. Bandidos líderes. O hambrientos, además. ¡Ustria! Pero es que son un montón. Estos nos hacen papilla, me parece a mí. No quiero tantos malos. Juntos. Eso es una raid, por lo menos. Venga, vamos. Por aquí. Que los hemos despistado. Y estamos llegando a la colina. Bien. Venga, va. Aquí. Epa. Bueno, la colina... Esto no sé qué tipo de colina es. Porque la verdad... Uy, mucha hierba veo yo. A ver. Tenemos que llegar... Aquí. A listo. A listo. A luto. Venga, va. Vais todos juntos, ¿no? Ahora sí. Vale. Pues venga, vamos, chicos. Todos juntos. De la mano. Juntos como hermanos. Vamos caminando... Al encuentro de luto. A una ciudad que se llama luto. A ver si no está ahora deshabitada. Encontramos cosas. Estáis yendo por aquí. Vale. Quema la leche. ¿Eh? Lluvia ácida. ¿De qué hablas? No hay... Ah, sí. Que hay lluvia ácida. No me fastidies. Pero no es lluvia ácida, ¿no? No, yo creo... Ruina agrícola. Ruina agrícola. Ruina agrícola. No. Vamos a... Hacia nuestro destino, por favor. Tenemos que salir de la lluvia ácida. Si es que es lluvia ácida, ¿por qué? Me han dicho... Ay. Esperad. ¿Qué le ha pasado a Stups? Ay, ¿qué? ¿Qué? ¿Por qué no se mueve? Ahora, ¿no? Ahora sí que te estás moviendo, ¿vale? Tenemos que salir de aquí, chicos. Venga. Moveros. Moveros, por favor. Que esto sí que es lluvia ácida, entonces. Cago en tú. Cago en tú. Venga, va, 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 va. Vámonos, vámonos, vámonos. Que esto es lluvia ácida y no tengo ganas. Venga. Salir. Decirme que ya... Arja. ¿Qué es esto? No sé, pero vienen a atacarnos. Cosas raras. Que me quemo. Ya, ya. Pero hay que salir de aquí. Venga, vamos. Salir de aquí. Mi piel. Venga, va. Venga, va. Que ya casi estamos saliendo. Venga, que salimos. Esto ya es lluvia normal, ¿no? ¿O no? A ver. Sí, hemos salido. Bien. Camposeos. A ver. Parad un momento. Anda. ¿Cómo vais? Curiosidad. La zona prohibida queda más allá. La leyenda dice... Escuché cuentos de cadáveres despellejados en los fosos. Déjalos venir. Lamentarán... ¿Qué? 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 Salí. Criaturas de neblina. ¿Qué? No, 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 no. De eso nada. Para luto. Vamos. Descubierto ruins. ¿Dónde? Ruins. Aquí hay ruinas. Vamos a las ruinas. ¿Qué quiero ver las ruinas? A ver, chicos. Vamos a las ruinas, hemos dicho. A las ruins. ¿Dónde están las ruins? ¿Aquí? Uy, arañas. Qué bonitas. Qué bonitas las arañas. Vamos a las ruinas. Vamos a las ruinas. A ver si encontramos algo en esas ruinas. Esperad, que nuestros colegas están atacando, me parece. No, nos están atacando a nosotros. Calla. Y no me había dado ni cuenta yo. A ver. Están amigos. Vale, ya sé a quienes estéis atacando. Atacar objetivo. Casas fienteagudas. Me cago en la... Guau, pero son muchas. ¿Podremos? Venga, va. Atacar. Ayudarlos. Ayudarlos. Nos están atacando. Nos están masacrando. Oh, no, 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 no. No vamos a poder con todos. Ostras, Jafar. Tú ha cubierto aquí. Ha cubierto, ha cubierto. Empieza a curar. Vale. Empieza a curar, por favor. Primeros auxilios. Venga. Venga, cura. Cura, agente. Los que estén peor... Empieza a curar, agente, por favor. Y este... Vale, muerto. Vale. Vale. Pues comercial. Empieza a cargarte bichos de estos. Saquea... Hombre, se ha puesto en pie. Vale. Saquea. Vale. Quítale la piel. Quítale la carne podrida. Y métesela a garrulete. La carne prohibida. ¿Por qué le estás quitando toda la mochila a Garru? No, no, no. Que se la pongas directamente. Vale, vale. Comercial. Siguiente. Mata a este. Garrulete. ¿Dónde estás? Aquí. Ya tendría que estar muerto, ¿no? Y comercial. A este bicho. Cárgatelo. También. Garrulete. Toma. Pa' ti. Vale. Pues... Comercial. A ver. Mis bichos, ¿cómo van? O sea, mis bichos, perdón. Están inconscientes. Rani está inconsciente también. Comercial. He visto que tu mochila tenías un montón de cosas. Espera. En alfa están atacando. Cuidado. Ha quemado. Además. Quemado. ¿Dónde está quemado? Hostia, que quemado no llegó a la ciudad. Calla. Y lo hemos dejado por ahí. ¿Dónde estás? Quemado. Vente para acá. Corriendo. Hostia puta. Perdemos a quemado y no me había dado ni cuenta. ¿Qué? Quemado. Vente para acá, pero ya. Que no me había dado cuenta que tú te habías quedado por ahí. Mierda, no. Reiniciando. Crítico. No, 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 no. Haciéndose el muerto. Sí, sí, hazte el muerto. Hazte el muerto y... ¿No tienes para curarte? No, me cago en la... Cúrate, 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 cúrate. Cúrate, 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 cúrate. Hay dos, además, bichos de estos. Hay dos arañas. Hazte el muerto, por favor. Se ha alargado. Creo que sí. Y si vamos por el agua... Hasta aquí. Lisiado. Ah, es que no se puede ni mover, macho. Mierda. Mierda, espera. ¿Dónde estamos? Y si intentamos ir... Vente por aquí, a ver si puedes. ¿Puedes moverte un poco? Sí, vale. Te estás moviendo un poco. Vente para acá. Tenemos que llegar... A la ciudad. Ah, es que la ciudad está por el otro lado. Me cago en la puñeta. No, 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 no. Ni de coña. Vente por aquí. Vente para el agua. Bueno, a quemado lo tengo que sacar de esta zona. Porque no me había dado cuenta. Y a explorador... Se está recuperando poco a poco, puede ser. Menos 30. No, no sé. Si se está recuperando o se está jodiendo más. Vas a nadar hasta aquí, ¿vale? Hasta esta orillita de aquí. Espera, no puedes meterte en el agua, tío. Quiero que te metas en el agua. Y te vengas para acá. A ver si puedes meterte en el agua. Sí, puedes. Vale. Nada hasta aquí. Que nades hasta aquí. Me cago en nada. No puede. No puede o qué. A ver, métete en el agua, tío. Es que tenemos que escapar de esta zona. Venga. Métete en esta zona. A ver. Déjame ver una cosa. La ciudad está... La ciudad está ahí, tío. Venga, métete. Hacia aquí. Que estamos ya casi en la ciudad, tío. Mira, te estás recuperando. Bien, bien, bien. Vale. Quédate ahí. Hazte el muerto. Aunque sea. Vale. Porque ya estamos casi en el bar. Y es que aquí hay muchas arañas, tío. Y... Uf. La hemos jodido bien. Tenemos que entrar a la ciudad. Espera. Pausa. Pausame. ¿Dónde está la entrada? Todo esto. Mira, aquí hay una entrada. Es que tenemos que ir para acá. Para esta zona. Pero el bar está aquí. Hostia, si es que estamos casi ya en la ciudad. ¡Guau! ¿Cuántas arañas? No puede ser que haya tantas arañas. Grupo de exploradores. ¿Cómo vais? A ver. Stups. Se está recuperando todavía. Vale. Garruletes. Se está recuperando todavía. Está inconsciente. 131. Recuperación de coma. Recuperación de coma. Y inconsciente todavía. Vale. Pues... El grupito lo dejamos de momento ahí. Venga. Quemao. Recuperate un poco. Quédate ahí. Y recupérate un poco, va. A ver si así te puedo recuperar. Porque es que... Hombre, estos están como inconscientes. Entonces yo creo que sí que podríamos ir caminando hacia el bar. ¿Cuál es el que estaba? No, lo que pasa es que están como todos inconscientes, pero en breve, placa. Se activan y nos matan. Crítico. Me cago en la puta. Crítico, ¿no? Crítico, ¿no? ¿Cómo que crítico? Ah, bueno. Deliciado ha pasado a crítico. Calla. Se está recuperando. Vale, vale. Recupérate un poco, que tenemos que ir hasta la ciudad. Venga, que ya estamos llegando, tío. Pues tengo dos frentes, ¿vale? En principio ha quemado, que lo quiero llevar a recuperarse al bar. Que en el bar creo que había cama de reparación. Y así lo podemos reparar un poco. Comprarle un botiquín, por lo menos, para que se ponga bueno. Y a ver si hablamos con Queen otra vez y tenemos más suerte y tenemos más cosas de investigación. Y nuestro grupo de exploración, pues nada, aquí lo dejamos recuperándose de los picudos y llegamos a luto sanos y salvos para recuperarnos. Y poco más. Vamos a ver cómo vamos. Recuperación de coma, recuperación de coma. Bueno, quemado. Está ahí más o menos. Que se está intentando recuperar. Alguien comió láminas de algo. Y por aquí, cómo vamos de gremios. Un día, cuatro días, ¿vale? Vamos bien. Vamos, que no se han activado todavía. Vamos a ir por aquí. Venga, crítico. A ver, quemado. Quiero que vayas. Quiero que vayas. Quiero que vayas aquí. A ver. ¿Dónde estás? Vale, vas por aquí. Y vamos a poner un poquito de velocidad. Venga. Vete al bar. Tú puedes. Eh, para. Gremio de qué? ¿Quién se va? ¿Quién se va? ¿Quién se va? Aquí no se va nadie. ¿Vale? Nadie. ¿Quién se va? Aquí se va alguno, tío? No sé. Es que no sé quién se va. Eh, aquí no, calla, espera. Aquí no. Tecnología. Diálogo. ¿Quién se va? Jafar. Contratar con Gremio Mercenario. El Gremio Mercenario me parece a mí que van a ser de Amazon. ¿Puede ser? No, de Amazon no, de Alfa. Eh, yo qué sé. No, Copper. Justo Copper no. Batall. Vale, déjame ver si aquí se va alguien. Pues no lo sé. A ver. Que aquí hay grupo mercenarios. Y no sé si alguno de estos se va. ¿Se va alguno de aquí? ¿Se va alguno de aquí? No tiene pinta, ¿no? De que se vaya alguno de aquí. Exploradores. Jafar. ¿De aquí se va alguno de tu zona? A ver. M. Pues no lo sé. Es que no veo así. Bueno, ni siquiera veo los mercenarios. Es que tampoco te sé decir. Yo creo que no se va nadie, ¿no? De aquí no se va nadie, tío. Eh, ¿quién se ha ido? ¿Quién se va? Fek. ¿Dónde estás? ¿Se va de aquí alguien? Para. Espera. Este de aquí se está yendo. No. Patrullando el pueblo. Pues no sé quién se va. No, de aquí no se va nadie, eh. Vale. Pues quemao. ¿Dónde estás, corazón? Vale. Tienes que subir al bar. A curarte. Vamos para allá. ¿Dónde está el bar? Aquí. Creo que era este, ¿no? No, esto no es el bar. ¿No es el bar? No, este es el bar. Esto no es el bar, tampoco. El bar, ¿dónde está? Corcho. A ver, ¿dónde está el bar? Bar. Aquí. Bar. ¿Qué pone bar? Bar. ¿Dónde está la entrada del bar? Bar. A ver, la entrada del bar, ¿dónde está? A ver, la entrada del bar está aquí. Vente pa'l bar. Chavalín, vente pa'cá. Quemao. Me tienes quemado. ¿Dónde está quemado? Quemao. Ay, no quiero mirar. ¿Dónde estará quemado? Quemao. ¿Dónde? Ah, vale. Vienes ahí. Venga, va. Quemao. Pobriño. Está más liceado que yo que sé. Venga, que tú puedes, chaval. Ánimo. Ánimo, ánimo. Ánimo, quemao. Entra al bar, que tú puedes y te curo ya. Venga. Ya estamos llegando al bar. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Venga, vamos. Entra. Entra, entra, entra. Así me gusta que entres. Habla con el barman. ¿Aquí quién hay? Aquí no hay nadie. Bueno, hay uno, pero no podemos hablar con él. Hola, ¿tienes camas reparadoras y tienes...? Enseñame lo que tienes. Dame uno de estos. Gracias. Cúrate. Y en el piso de arriba tienes camas. Tienes camas normales, pero no camas reparadoras. Bueno, sí, sí que tienes camas reparadoras. Calle, 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 calle. Vale, esto ya está. Curadite. Y f20 para acá mejor. Y así te curas ya directamente aquí. Úsala, duérmete. Menos uno. Y... Dejamos a quemado aquí. Que se vaya... Sí, dos mil. Doscientos, vale. Que se vaya recuperando un poco. La pierna. ¿Vale? Copper, tú tenías... No tienes animales aquí para... Vika... ¿Cómo va? Vika está cargada. Cargada y lista, señor. Colca no. Vale. Bueno, luego... Cuando cierre la cámara ya... Me pongo a ver a estos. Mis animales, ¿cómo van? Mi grupo. A ver, grupo. ¿Estáis todos desperdigados o estáis todos aquí? A ver, ¿quiénes estáis aquí? ¿Y quién me falta? Me falta Bark, que está aquí. Green, que está aquí. Y ya estáis todos, entonces. A ver. Sí, ¿no? Vale. Jafar, quiero que hagas una prueba. Vente aquí. A ver si te siguen los mercenarios. Te sigue un grupo de mercenarios, pero no todos. Entonces, hemos perdido un grupo de mercenarios. Vale, era de aquí, entonces, el grupo de mercenarios que hemos perdido. ¿Y dónde están? Mercenarios, ¿dónde estáis? No lo sé. ¿Se han perdido? Bueno, pues han perdido un grupo de mercenarios. Hemos perdido un grupo. En principio, tenemos que... Tenemos a Stups aquí, dañado por el estómago. Stups está aquí, ¿verdad? Sí. Vale. Y... Bueno, pero es que tenemos a T02, que está a T02, es mejor no cargarlo. Comercial, ¿tú vete a cargar a Stups? No, a Stups he dicho. A T02, no. Es que Stups está aquí también. Stups, aquí. Recoja Stups. Vale. Y T02, ¿cómo va? Recuperación de coma. Vale. Recuperación se recupera ahora mismo. ¿Este quién es? Anda, mira, un mercenario humano. Anda, mira. Otro muerto. Uno muerto, otro muerto. Ah, vale. Es que están muertos. Ja, ja. Vale. Bark, ¿cómo vas? Estás normal, pero estás gugueadísimo, ¿no? Porque no te veo... Ah, vale. Uy, tienes... ¿Qué tienes? El brazo. La pierna izquierda. Ah. Bueno. Jafar, no puedes hacer algo por él. Entablillar heridas, por ejemplo. Y así que se recupere un poco antes. Green. Green está más o menos bien. Vale. Vamos a esperar a que T02 se ponga en pie. Y nos lo llevamos. Porque Bark está también jodidillo del brazo. Porque se lo está tocando mucho, tío, y... Tiene su casco ahí, Samurai. Me mola. Vale. Podemos saquear al mercenario humano. ¿Qué tiene? Mira. Esto sí que lo quiero. Botas. Clase. Estándar grado. Y cabeza. Sombrero tricornio. Pero si es un sombrero tricornio, no te quedas tú que me mola mucho. Quítale las botas. Quítale esto. El sable no lo quiero. Vale. Vale. ¿Qué más? Jafar. Recoger a este... No, recoger no. No, 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 no. Suéltalo. Soltar. Saquéalo. Quiero que lo saques. Cógele las vendas. Y cógele las botas. No. Tampoco. Tampoco. Y tampoco. Bueno. Pues el gorro, sí. El gorro de este, cógeselo. A ver. Ah, ya lo hemos cogido, el gorro. Vale. ¿Y dónde lo has dejado? ¿En garulete? ¿Puede ser? No. Tenemos el gorro aquí. Soy tonto. Vale. Jafar, me gustan estas botas para ti. Botas. Botas, botas. Botas, botas. Botas, botas. Ponte estas botas. Estas botas me gustan más para Jafar. Vale. ¿Y este quién es? Horace. A ver. T02, ¿cómo vas? Menos 6. Pues ya estamos casi. Venga, va. Y nos pondremos en marcha hacia... Quería ir a las ruinas, tío. Pero ya no sé, eh. Tenemos el grupo bastante jodete. Quería ir a las ruinas. Quería ir a las ruinas. A ver, T02, ¿te recuperas o no? Estamos casi casi en las ruinas esas, pero estamos cerquita de luto también. Ya veré qué hago. Pues nada, chicos. Lo vamos a ir dejando por aquí mientras T02 se recupera. Que no le queda nada. Y seguimos adelante con nuestra... Vamos a intentar ir a las ruinas a ver qué hay. Y vemos qué tal. Así que nada, chicos. Espero que os haya gustado. Un like, un me gusta si es así. Preguntar, comentar lo que queráis. Suscribiros si no estáis suscritos. Y nos vemos en el siguiente capítulo de Kenshi. Un saludo y hasta luego. Adiós. Un saludo y hasta luego.